Mil gracias a los franciscanos de Pereira por su apoyo en los puestos. Mil gracias a Chilo por su gestión. Por su gestión, porque él hace que a nosotros nos lleguen los pupitres y lo que nos donan otras entidades. Vamos a leer todos la cartelera. Mil gracias a las franciscanas de Pereira por su apoyo y a personas como Juan Esteban Sarmiento Chilo por su colaboración y gestión para mejorar la educación. Ellos son los niños de la vereda Consólida Alta del municipio de Toro. Gracias. 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 Gracias.